No, no, no ponga sus frustraciones en mí, porque eso sabe cómo se llama, si el cobarde. Ch, 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 cobarde es cuando uno no pelea por lo que uno ama. Yo me aferré a mi familia. No como tú, que cuando las cosas se pusieron difíciles, preferiste desechufar a tu marido como si fuera un refrigerador descompuesto. No va a haber malo, por favor, por favor. Por favor.